¿Qué cosas tan extrañas nos pasan a nosotros, don Sigios? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tronó! ¡Ah, caramba! ¡Explotó! ¡Quítate de ahí, que es muy peligroso! ¿Ya vieron cómo explotó? ¡Mucho! Hasta aquí llegó, ya está duro, como piedra. Está bien asegurado. Ya cuando vaya a llover, nada más le tapamos ahí. Una embarradita de yeso aquí. Y todo alrededor, y listo. Bueno, hay que mojarle primero. A lo mejor le retamos chisquetas de agua. Siempre es muy, muy malo para regar. Puras renafas. Hay que preparar yeso con cemento. Y ahí venimos. Rápido y fácil. Vamos a empezar por donde alcancemos. Vamos a agarrar plastitas. Se le va a quedar nada de descubierto para que no se vaya a meter. Cuidado. Cuidado, no te apoyes mucho porque te vas con todo y techo. Cuidado. No te apoyes, por favor. A ver, por el otro lado. Está fresco todavía. Ahí ya no voy a alcanzar. ¿Cómo lo voy a hacer? Hasta ahí podemos llegar porque allá ya no llegamos. No sé cómo lo voy a hacer allá. Voy a tener que pensarle. Hay que revisar que todo esté bien porque aquí estamos echando esto y como no alcanzábamos, no sé ni cómo. Pero nos vamos a subir aquí. Está tambaleando bien gacho. Pero ahí es la cosa. A ver si alcanzamos. Se supone que debemos alcanzar. Aquí la cosa es unirse. Hasta arriba. Vamos hacia arriba de nada. Lo que alcancemos. Aquí hay cemento. Y abajo la manga. ¿Por qué las mangas se ponen así? ¿Por qué? Aquí hay cemento. Con yeso. Pero miren cómo alcanzamos. Se si alcanza uno. A ver si no caer. No sé. Se agarra uno de acá. Y se avienta. Y no sé si pisar o no pisar. Pero ¿cómo voy a pisar? Veo si me caigo. Además que puedes agarrarnos. Y juega. A mí nomás. Estoy haciendo. Y el perro. Y el perro. Le quiso tapar todo. Miren nomás. Y el perro si se tapó. Y el perro si se tapó. Y el perro si se tapó. Oye. Le quiso cerrar un palo. Largo. Ahí está. Una llana a larga distancia. Hálgame la expresión. Miren. Y ya está secando. Y se puede. Como quiera. La idea no fue mala. Ahí está. Llana a larga distancia. Sí, se pudo. Qué valoria. Es que en esto no habíamos pensado. Ahí quedaba feo o bonito. Y ahorita vamos a probarla. A ver si es cierto. Le vamos a meter esta pelotita. A ver si le llegamos. Ándale. Si llegamos a donde queríamos. Qué buen tino. Del charfeo. Ya tenemos práctica del charfeo. Miren. Miren nomás. Qué bonito. Lo estamos aplanando. No. La práctica es muy importante. Muchachos. Ya nomás falta ese cachito. Miren. Llegó. Llegó. Llegó donde tenía que llegar. Vamos a ir de aquí a aquí. Hay que traer un poco más de esto. Llegó. 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 Ahí con mi upale. Aquí está el otro upale. Aquí no hayan que estar un dice upale. A ver upale ingeniero. Upale un señor. Porque me pude ir para abajo el techo con todo y todo. No crean que no. Es un techo no tan resistente porque nomás tiene una barra. Es más cemento que yeso en este caso. Porque como va a estar a la intemperie. Se decidió que iba a ser más cemento que yeso. Que quedara seguido para el agua. Y quedó. De hecho ahorita misma le vamos a echar agua. A ver si no se pasa. Bueno vamos viendo. Y por abajo también lo vamos a completar. No lo vamos a ver como. Entonces ya no se va a meter el agua por ahí. Generalmente Dios. Estamos en contacto. Vamos a quitar la cámara. Esto que se brosa lo voy a echar por acá abajo. Ah. Aquí va la cosa. Ahí quedó miren. Vamos a checarlo. Ya nos bajamos. Ya quedó impermeable. Ya por aquí nos va a meter el agua. Vamos a checar muy bien. Miren. Ahí está. Perfecto. Sí. Le vamos a echar agua. A ver. Y como este seca luego luego. Pues luego le vamos a echar sus chisquetes de agua. A ver si no se mete el agua. Por aquí abajo vamos a poner la cámara. Ahí se va a ver. Se mete el agua. No. Pero es que todavía está mojado. Mejor nos vamos a esperar que seque. Porque si no van a pensar que hicimos trampa. Porque todavía está húmedo miren. Porque hace rato le mojamos ahí para que agarrara. Miren. Pues es que tiene muchas manchitas de cosas. ¿Cómo no va a agarrar? Ahorita le vamos a enseñar esas manchitas de cosas. Bueno. Pues ahora vamos a hacer dos pruebas. Le vamos a aventar el agua para arriba. Así. Y acá va a estar la cámara. Viendo. Si realmente funciona. Y si realmente no se mete una gota de agua. No se debe meter una gota de agua. Y vamos a empezar por esta orilla. Primero acá. Y lo vamos a ver con dos cámaras. Una por abajo y una por arriba. Vamos a traer la otra. Aquí se va a ver. ¿Cómo echamos agua? A ver. Y acá está la otra cámara. Aquí está la cámara. Y está ahí arriba. Así que vamos a ver si se mete el agua. Vamos a empezar por este lado que es donde está enfocando esta cámara. Miren. De este lado. Vamos viendo. Y se la vamos a ir con calma. Para que no digan que no. Ahí está todo esto. La mitad ahí estuvo. Vamos con la otra mitad. Aquí todavía no vamos a ver la cámara. Todavía no vamos a ver el video. No. Mejor ya lo estamos viendo. Miren. Y no se ha tirado. A ver acá. Vamos con la otra mitad. De acá para allá. Vamos a ver si es cierto. Ahí está bien. Bien echada. Y no se ha caído nada. No se está cayendo por acá arriba. Cuidado. Ya nada más nos faltaría esta última parte. Que es la de la esquinita. Esa vamos a poner la cámara de este lado. Y cuidado con el agua que se nos está cayendo arriba. A ver. Ahí está esa esquinita. Nos falta. Vamos a verla. Bueno, no es la esquina. Es este lado. Miren. Este lado. Ahí va. Y lo vamos a sentar de acá. Para que no digan que no lo aventamos fuerte. Ahí va fuerte. Ahí está. Y otro más. Una vez. Ahora sí directo. Ahí va directo. Ahí directo. Ya se está viendo. Si cae o no cae. No cayó nada. Bueno. Por ningún lado. Quiere decir que no se van a mojar los cementos. Ahí está perfectamente demostrado. Bueno. Hay que tenerlo en cuenta. Todo esto es bien importante. Voy a sacar esta cámara de aquí. Miren. A ver si la puedo sacar sin que se... Sin que da clic, 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 clic. Y se apague. Me voy a meter aquí. A ver. Vamos a revisar. Miren. Nada. Nada. Esto es lo que ya estaba mojado hace ratito. Ahí se ve claramente. Donde le mojamos al iniciar este trabajo. Entonces ya quedó impermeable. No se va a mojar lo que está aquí adentro. Ya nada más aquí en el suelo le ponemos unas tablitas. Para que pues también con el suelo, con la tierra, se empiecen a humedecer y a hacer bolitas los cementos. Bueno. Pues aquí está la cosa muchachos. Miren. Aquí estoy adentro. Para que no digan que no estoy. Y de que estoy, estoy. Saludos maestro genio. Aquí estoy adentro. Adentro del cobertizo. Este fue un cobertizo especial. En poco tiempo y con muy poco dinero. Recordamos que así es la cosa. Poco dinero. Pero mucho esfuerzo y mucho resultado. Aquí está la cosa. Opale. Algo pasó aquí. Se le acabó la pila a esta porquería. Bueno. Ya va amaneciendo. En este domingo. Y vamos a ver la última limpieza de esta parte. Aquí estamos viendo que en la parte superior pusimos todo lo que pudiera servir. Lo que dicen que es basura pero que no es basura. Miren los tubos acomodaditos. Como debe ser. Porque están en exhibición. También los palos, las reglas tienen que estar en exhibición para cuando uno las ocupe. Todo esto está en exhibición y se puede encontrar de una sola vista. Se ve todo inmediatamente lo que uno ocupa. Por eso es muy bueno tener esta base. Este techo nos sirve de exhibidor. Prácticamente. Y aquí adentro. Ya tenemos todos los bultos de cemento y de yeso y de estuco. Que estamos ocupando. Y en lugar de que se echen a perder. Aquí estamos viendo que le pusimos una base de madera abajo. Para evitar que se vayan a humedecer. Y bueno. Eso es lo más importante de aquí. Ya tuvimos que poner toda la herramienta. Cuidado aquí con los huecos. Aquí se puso toda la herramienta. Las palas llanas. Todo eso. Y para cortar la leña. Que precisamente les vamos a enseñar. Ahora sí de lejos. Cómo se ve todo esto. Aquí tenemos. Este contenedor. De cemento. Pero también tenemos. Bastante leña aquí. ¿Por qué leña? Bueno pues porque tenemos. Ah y aquí está la comida del chiquilín. El ingeniero. Entonces bueno. Ahora sí vamos a verlo desde arriba. Porque es muy importante. Ver lo que vamos a hacer. Vamos a dar aquí una limpieza. Y aquí está la leña. Pero la vamos a tapar. Ahorita. Porque no es el momento de estarla exhibiendo. Esta solamente cuando tengamos que sacar algo. Vamos arriba. Aquí está precisamente la limpieza. Pero bueno. Vamos a ver que es muy temprano. Tenemos la luz prendida. Y el sol apenas nos quiere salir. Pero no sale. Anda como queriendo miren. Pero quiere y quiere y no. Ahí está. El horizonte. Qué bonito el horizonte cuando quiere salir. El sol. Pero nosotros ya tenemos aquí dos horas con la luz artificial de este celular. Estamos preparando todo. Bueno y aquí vamos a seguir ahora sí. Vamos a enseñarles lo último. De cómo sacamos todo este escombro. Aquí lo que vamos a hacer va a ser acercar un bote. Para el escombro. Todo sirve. Lo que no es escombro. Que puede servir como leña. Lo vamos a poner de este lado. Bueno. Todo lo que puede servir como leña. Ahora sí. Esto es lo que haría. Podemos utilizar el azadón. O la pincelada esta. Sale muchísimo escombro. Y ahorita les vamos a enseñar la estufa. Y una olla de presión que tenemos. Bueno. Vamos viendo. Vamos a juntar el escombro. La belleza. De este cuartito que estamos haciendo acá a un lado. Que todavía ha quedado. En el incógnito. Antes de ir a tirarlas. Vamos a echarle. Una regadita así. Claro que sabemos que aquí es un salón de trabajo. Válgame la expresión. Ya para que quede pues. Libre. Para poder seguir trabajando. Vamos a echarle una regadita. Alguien diría. Ay tú nomás regándola hombre. Es cierto. Pura regada. Sería otro. Y es verdad. Es una regada nada más así. Así las señoras la riegan. Y continuamos regándola. Alguien dice. Ah pero no entendiste. Nomás regándola una y otra. Otra vez. Nomás regándola una y otra vez. Es verdad. Hay que mojarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya se fue la noche. Y llegó el día. Miren más. Ahora sí. Vamos a ver cómo se organizó esto. Miren aquí se ve todo lo que se ocupa. Son puras reglas. Tubos. Y ese alambre de púas. Simplemente todo esto es muy importante porque lo estamos utilizando constantemente. Pero aquí está en exhibición. Pero aquí está en exhibición. Nos sirve el techo como un exhibidor. Aquí nos subimos y aquí hay clavos. Aunque están oxidados porque pues nos llegó la lluvia. Pero ya organizamos todo. Miren aquí están las tablas también. Las tablitas y los tablones. Todo está en orden. Pero más que nada aquí. Esto también lo ocupamos. Más sin embargo está en orden. Entonces aquí ya quedó todo en orden. Los cementos. El machete para lo que se ofrezca. Y aquí está todo esto. Muy en orden todo. Gracias a Dios. Quedó bonito. Bien organizado. Ahora vamos a enseñarles la estufa. Aquí está la estufa. ¿Cómo que está la estufa? Bueno. Nada más que esta estufa la vamos a pasar acá. Miren. Aquí les vamos a enseñar cómo hicimos esta estufa. Es muy importante. Parece que se iba ardiendo bien. Pues yo creo que ya vamos a subir la olla. Vamos a ver el humo. Bueno. Pues en vista de que ya está bien. Supuestamente. Aquí va. Esta famosa olla. Que nos costó 100 pesos muchachos. Gracias a Dios. Nos tocó esta suerte. Miren. Se supone que aquí tiene que estar. En media hora. Porque se. Bueno. Es que esta olla. Sinceramente no crean. Que está tan bien. Le falta aquí su. Su válvula. A ver. Vamos a ver ahora por otro lado. Por varios ángulos. Hay que ver esta cosa. Bueno. Es cosa. Es estufa. Miren. Miren. Que hermosa estufa. Y cuidado. Porque esta es leña. Parece que no. Pero esta es leña. Y este es combustible. Y comburente. Todo esto así debe ser. Tiene uno que tener el respeto. Hacia los que hacen los tutoriales. Porque gracias a ellos. Aprendemos a hacer esto. Si no fuera por los grandes maestros. Que hacen tutoriales. Uno nunca hubiera aprendido. A hacer este tipo de cosas. Que para mi. Si es muy importante. Nada más que vamos a ver. Ahora si. Ya no le vamos a echar. Podemos. Ver por donde debe salir el humo. Se supone que el humo. Debe salir por acá atrás. Vamos viendo. Entonces como debe salir por atrás. Que si es correcto. Si va saliendo por atrás. Ahora si lo vamos a dejar. Que haga su función. Como debe ser. De manera natural. Y aquí le vamos a tapar con otro block. Vamos a traer un block. Un pequeño block. Vamos a traerlo. Vamos a tratar de taparle atrás. Para que salga nada más. Por el hueco que tiene. Destinado al humo. Y aquí no. Este no es el. Que ahora no está tan caliente. No. Aquí se puede. Bien. Aquí está. Un afilejo. Cuidado. También es de lo que nos sobró. Le tapamos perfectamente bien. Para tratar de obligar al humo. A que salga. Por acá atrás. Es por donde tiene que salir. Cuidado. Porque eso está a punto de explotar. Hace a un lado. Que va a tronar. Que cosas tan extrañas nos pasan a nosotros. Los hinchos. Ay. Ay. Tronó. Ah caramba. Explotó. Quítate ahí que es muy peligroso. ¿Ya vieron cómo explotó? Mucho. ¿Qué pasaría? ¿Por qué explotó? Quítate mejor. Nos vemos en el próximo video. Primeramente adiós. De una manera extraña. Vaya. A ver si no explota. Ahí lo vamos a dejar. Mira. Esto está cayendo adentro. Ah. Caramba. Aquí hay cosas extrañas. Y sin embargo no se apaga. A ver si están cayendo chorros de agua para adentro. Llama a los bomberos. ¿Ese es una estufa o qué? Pero qué extraña estufa. Es lo más extraño que hemos visto en la vida. Ahora sí te volviste loco. Ahora sí es definitivo. Que explotó toda la colonia. Cuidado con eso. Estamos en contacto primeramente Dios. Aguas. Cuidado. Una estufa integral. La nueva locura de Luisinho. Ah. Qué barbaridad. Bueno. Más que locura. Es una necesidad. Nos vemos en el próximo video. Primeramente Dios. Para ver esta necesidad. Parece que se iba ardiendo bien. Pues yo creo que ya vamos a subir la olla. Vamos a ver el humo. Bueno. Pues en vista de que ya está bien. Supuestamente. Aquí va. Esta famosa olla. Que nos costó 100 pesos muchachos. Gracias a Dios. Nos tocó esta suerte. Miren. Se supone que aquí tiene que estar. En media hora. Porque se. Bueno. Es que esta olla. Sinceramente no crean. Que está tan bien. Le falta aquí su. Su válvula. Ah. Qué barbaridad. Con los inventos de Luisinho. O la que no le va a explotar. Toda la casa. Bueno. A ver qué pasa en el próximo video. Primeramente Dios. Cuidado. Con las explosiones. Este es combustible. Y con. Comburente. Todo esto así debe ser. Tiene uno que tener. El respeto. Hacia los que hacen los tutoriales. Porque gracias a ellos. Aprendemos a hacer esto. Si no fuera por los grandes maestros. Que hacen tutoriales. Uno nunca hubiera aprendido. A hacer este tipo de cosas. Que para mí. Si es muy importante. Nada más que vamos a ver. Ahora sí. Ya no le vamos a echar. Podemos. Ver por dónde debe salir el humo. Se supone que el humo. Debe salir por acá atrás. Vamos viendo. Cuidado con las explosiones. Cuidado con las explosiones. Que si es correcto. Si va saliendo por atrás.